Música Para la receta de los churros necesitamos una taza de agua 100 gramos de mantequilla Una taza de harina de trigo Dos cucharadas de azúcar Dos huevos Una cucharadita de canela molida Una pizca de sal Música Para el relleno necesitamos Nutella Y un poco de leche Música Para la preparación calentamos la taza de agua Música Una vez caliente el agua agregamos la mantequilla para derretirla Ya derretida la mantequilla agregamos la taza de harina Y batimos poco a poco sin dejar que hierva Música Música Agregamos el azúcar Y la canela Y también sin olvidarnos agregamos la pizca de sal Música 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 Mezclamos perfectamente hasta que estén todos nuestros ingredientes bien mezclados Y quede una masa homogénea Música Una vez que tenemos la masa incorporada La dejamos reposar a que enfríe Música Música Ya una vez fría la masa agregamos los huevos uno a uno Y mezclamos perfectamente hasta que quede todo uniforme Música Una vez ya que tenemos nuestra masa lista Y todos sus ingredientes bien incorporados Ahora procederemos a ponerla en la manga pastelera Música Yo en este caso estoy usando una manga pastelera Con una duya grande Porque necesitamos el churro grueso para poderlo rellenar Con la nutella Y quede espectacular Música Al rellenar la manga me ayuda un poco de un vaso para no batallar tanto Yo les recomiendo Así es mucho más fácil Rellenar la manga y tenerla lista Con más facilidad Música Una vez que tenemos nuestra masa lista en la manga Ahora mezclamos azúcar y canela para espolvorear el churro Música Calentamos aceite a 180 grados centígrados Para poner nuestra mezcla Y comenzar los churros Música Yo recomiendo que utilicen dos pinzas Para dejar el churro lo más derecho que se pueda Y así poderlo rellenar fácilmente Música Una vez que vemos morenito el churro Ya muy crujiente Lo sacamos para espolvorearlo De el azúcar y la canela Música 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 Y así continuamos haciendo churros hasta que se nos acabe la masa Con el mismo proceso Música Música ¿Cuánto lleva? Uno veinticuatro ¿Dorándose? Una vez que tenemos nuestros churros Procederemos a hacer el relleno de los churros sabrosísimos Mezclamos la nutella con un poco de leche Y la metemos al microondas por unos segundos Para derretir un poco la nutella Y poderla mezclar fácilmente Música Música Una vez que tenemos la nutella Procederemos a vertirla en una jeringa de cocina De esas que se utilizan para Darle sabor a los pavos Ahí mismo vamos a agregarla Música Todo lentamente y con paciencia Va a ser la forma más fácil de rellenar los churros Música Ya con la jeringa llena de nutella Ahora sí procederemos a rellenar los churros Para que nos queden deliciosos y sabrosos Música Este es el último paso para disfrutar de estos churros deliciosos Música Ahora sí pues lo rellenamos fácilmente Clavamos la aguja de un extremo del churro Y vamos presionando y sacando la aguja lentamente Para no saturar tanto Poco a poco De uno en uno Así vamos llenando nuestros churros de nutella Música Así hasta rellenar Todos Y espero pues para acompañarlos con un cafecito calientito Sabroso Y para los niños una fiesta Un cumpleaños Estarán geniales Bueno muchas gracias por haberme acompañado en un video más aquí en el JG Espero les haya gustado esos churros rellenos de nutella Y los espero en el siguiente video Nos vemos en el JG Oficial Música 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 Música